A ver, lo primero es que no he podido llegar por el tema de los aviones, señorita, permítame. Y entonces yo quiero llamar a Ivonne. Ivonne, por favor, ven. Yo quiero que sepas que las únicas pruebas que me fío son las que hacen aquí en el ECHAS, porque en el otro lado ya sabemos que todo el mundo quiere comer de esto. ¿Vale? Me parece muy bien, pero ya es hora, so cobarde, de que des la cara. Bueno, compréndeme, ya sabes las circunstancias, el traqueteo, luego... A mí tus circunstancias no me valen de nada. Te lo dije en su día que te hicieras las pruebas, porque tú eras el padre del niño y me dejaste por mentirosa delante de todo el mundo. Ahora, ¿qué pasa? Hombre, ahora ya estas pruebas son irreputables. Yo lo siento, te pido perdón. Yo quiero que sepas... No me vale de nada tu perdón. A ver, yo quiero que sepas que he estado pensando en ti todo este tiempo. Me acordaba ahí cuando estábamos en el Missisipi estrenando los platós, aquellos momentos, luego tu cuerpo, esa fisonomía... Es que me tienes loco, de verdad. Yo, mira, no es por meterme, porque veo que os estáis enfadando, pero es que, mira cómo bailo, no es para hablarlo. Esto yo creo, teníais que haber ido al Deluxe. Bueno, hombre, las circunstancias, el vuelo Charter... Yo te quiero... La cobardía. Que no, que te quiero llevar conmigo allí a... No, no, ni mi hijo ni yo queremos nada. Sí, que sí, que sí. No queremos nada. Que sí, cielo. No, 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 no queremos nada. Nada. Mira, cariño, fue tan grande tu cariño para mí, que yo siempre he seguido pensando en ti. ¿Alguien cree que este sin vergüenza dice la verdad? Ivón, ¿tú te crees que yo me puedo olvidar de ti? Que no me puedo olvidar, hombre. He visto comparado y como no he encontrado nada mejor, Pues se vuelve Pues ahora vuelves con la vecina de enfrente Porque yo no quiero saber nada de ti Que ni mi hijo ni yo te necesitamos para nada Pepe el guar Al pequeño, tú tranquilo que al pequeño Ya le daré llora muy bien Una educación buena La educación buena se la ha dado su madre Los mejores colegios No te necesita para nada que tiene muy buenos colegios Los mejores colegios Si quieres vamos a que conozca a los hijos de Julio Iglesias Y tal La piscinita Y todo, además si te has puesto otra vez Que estás otra vez terrible Eh, venga Dame una oportunidad Vamos y lo hablamos en privado Esto ya está ganado Bueno, bueno, bueno ¿Cómo anda el patio? Mira que ahora es Pero también está lleno De muchas más cosas, de polémicas Para ello necesitamos que entre Nuestra siguiente bailarina Por favor Un fuerte aplauso Para Belén Esteban Belén Me comentan por el pinganillo Que está llorando arriba Por unas declaraciones que han hecho La huelga de controladores ¿Perdón? La huelga de controladores Huelga de controladores Belén Belén ¿Está llegando el avión? ¿Ya está llegando? Bueno, bueno Pero cómo es posible esto Pero Belén No nos puedes dejar tirada A ver, Belén Belén Bueno, mientras que nos canta Este chico tan mono De la isla de superviventes Salgo A ver Adrián, pasa por aquí Hijo, ven Cuéntanos algo A ver, porque Belén Hija se hace de rogar Una de julio Es que pasó masá Pero en el desierto No sé cómo lo he contado El zampabollo esto lo comía El zampabollo esto lo comía La otra La otra metiendo mano al otro Y a mí me dejaron a Turbela Ayer te vi que subía Por la Alameda Primera Subiendo la salla blanca Y el paño en un cú de seda Dime, ¿dónde vas morena? Dime, ¿dónde vas alada? Dime, ¿dónde vas morena? Y a las dos de la mañana Voy a la fuente de cacho A beber un vaso de agua Que me han dicho que es muy buena Beberla por la mañana Dime, ¿dónde vas morena? Dime, ¿dónde vas alada? Dime, ¿dónde vas morena? Y a las dos de la mañana Dime, ¿dónde vas morena? Dime, ¿dónde vas morena? Muchas gracias, muy bonita la canción No te vayas por si acaso Tarda a venir otro avión Y tienes que volver a cantar ¿Vale? A ver Tiene aventura que no sé Cómo me queda fuerza Si el toro zampaba Vivimos de misericordia Que estoy baldado Yo pensé que no la contáramos ya Estoy que no voy más Aunque me den todo el olor del mundo No vuelvo con esos rollas Las pasé negas y canutas Eso prohibido Pues no sé Porque Dios lo quiso Pero no es para contarlo Porque si vuelvo otro día Igual ya no estoy aquí Lo pasé mal Con estos no voy yo Ya me lléte de mil dudos A ver Dile a este señor que pase Por favor Porque estáis aquí achillidos Pasa por aquí Ventura A ver qué pasa Ven un momento Ventura Y no te vayas tú Ventura también A ver ¿Qué pasa? Que nada Oye Si le dejé los cuernos ahí Para que lo enterraran Para que enterraran a la vaca Cacho cabrón Si tú lo viviste En vez de la vaca Te tenemos que haber enterrado a ti Encima Que Que os he pedido Mira Hoy lo estoy quitando de comer Lo que no habéis comido Joder Claro Encima No has tomado partida De la depresión Ninguno de los tres meses Que has estado allí ¿Cómo vas hasta hoy? Por nervioso perdido Claro Para la cabeza Para la cabeza No te hace nada Ni pastillas ni nada Para eso Quita el tratamiento A ver Vamos a ver Entonces ya ¿Lo habéis hablado bien? ¿Todavía tenéis algo más que deciros? ¿O quieres cantar otra canción también? Bueno, bueno, bueno Iros a discutirlo fuera Porque a ver Está llegando Belén A los estudios Por favor Ya estará en la entrada Belén 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 por favor No te hagas de rogar Ven ya No te hagas de rogar ¡Gracias!